Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que Shakira y el actor staudinense Tom Cruise generaron algunas especulaciones entre sus fanáticos después de que fueran vistos juntos en el gran premio de la Fórmula 1 en Miami durante el fin de semana. Si bien ninguna de las celebridades ha salido a aclarar lo sucedido puesto que incluso surgieron versiones de que tuvieron una cita romántica. Una fuente le dijo a Pac Six que aparentemente el protagonista de Top Gun sí está interesado en la colombiana. Hay química dijo un testigo. Recordemos que el intérprete de Ojos Así se separó del ex futbolista Gerald Piqué el año pasado en medio de los rumores de infidelidad mientras que Cruise está soltero. Shakira necesita una almohada suave sobre la que caer y ese podría ser Tom, dijo otra fuente quien también agregó que el staudinense es un hombre talentoso y atractivo. El portal sugiere que Tom Cruise habría quedado tan impactado con la latina que incluso le envió unas flores. Resulta que el domingo ambos fueron captados hablando por largos lapsos mientras se encontraban en uno de los palcos del lugar. Las celebridades también caminaron el uno al lado del otro por el autódromo. No es la primera vez que Shakira enfrenta rumores amorosos ya que hace unos meses también se decía que tenía una relación sentimental con el entrenador de surf. No es la primera vez que Shakira enfrenta rumores amorosos ya que hace unos meses también se decía que tenía una relación sentimental con su entrenador de surf. Un rubio a quien se le vio muy cercano a su familia y residía en su casa de Miami. Esto a los pocos meses de que se hiciera pública la ruptura con el español así como el intérprete Alejandro Sanz quien también se coló en los nombres de las posibles futuras parejas de la barranquillera. Por su parte Cruise tiene tres hijos Isabela de 30 años Condor de 28 años de su matrimonio con Nicole Kidman y Suri de 17 años a quien comparte con su ex esposa Kathy Holmes.